Lo tengo a Sebastián Bendayán en línea, vamos a hacer un zoom con Sebastián, que es gerente de CAFRISA, de la Cámara de Frigoríficos de la provincia de Santa Fe. Sabemos allí en la provincia de Santa Fe hay un núcleo duro de frigoríficos muy importantes vinculados estrechamente con la exportación. Sebastián, gracias por recibirnos, buen día. ¿Qué tal Silvio? Buen día, ¿cómo están? Nosotros, muy bien, contanos cuál es la realidad de todo este núcleo duro de frigoríficos importantes que tiene la provincia de Santa Fe, cuya actividad principal es la exportación. ¿Qué está pasando? Porque hay muchos rumores en torno de faenas paradas, de contenedores que vienen de vuelta de los puertos, de contenedores que se tienen que volver a revisar dentro de las plantas. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Sí, la verdad que estamos muy preocupados. Poco para festejar que el día de ayer fue el día de la industria frigorífica. Con la nueva resolución, el decreto 408, y al haber muchos de los cortes prohibidos hasta el 31 de diciembre, teníamos los frigoríficos, tenían mercadería ya en contenedores, en puertos, y muchas que se estaba procesando, en donde se dio vuelta atrás de las declaraciones juradas que estaban ya autorizadas, y hay que exactar esa mercadería. Con lo cual es el perjuicio económico que esto está acarreando, ¿no es cierto? Esto quiere decir que ya había declaraciones juradas autorizadas, y con la publicación del decreto 408 ni siquiera hubo una excepcionalidad para eso que previamente se había autorizado y estaba en puerto. Exactamente, exactamente. Se está habiendo una marcha atrás sobre esta situación, y como te decía antes, el perjuicio que ocasiona a la empresa, a la credibilidad, digamos, del trato con el cliente en el exterior, y sobre todo que hay mercadería que se hace casi imposible, porque la que está congelada sí se puede, digamos, desamblar de alguna manera, pero hay mercadería que va a Europa, Comunidad Europea, que está enfriada, y que en el caso, por ejemplo, de La Cuadrada, y que se hace muy complejo poder volverla al mercado interno. ¿Se especula con algún volumen, con algún tonelaje en particular, de lo que está, digo, no digo en disputa, lo que tiene problema para salir de la Argentina? Y son más o menos unas 15.000 toneladas de las que estamos hablando, de las cuales 5.000 ya estaban en contenedores próximos a abordar los buques. Y 10.000 están en las mismas plantas, aproximadamente. Y 10.000 están en las mismas plantas, y esos más o menos son los números que estamos manejando. Acá en Santa Fe son 10 frigoríficos exportadores, donde sale más o menos una cifra cercana al 40% de la exportación nacional. Es decir que los trabajadores y la industria tienen que volver sobre los contenedores a revisar y separar los cortes que no están autorizados hoy en día. Exactamente, sí, exactamente. Y sumado a ello, tenemos el otro problema, que con la nueva normativa hay que presentar las declaraciones juradas nuevas por los cupos, y que con respecto a junio, por ejemplo, están presentadas las declaraciones juradas y todavía no están autorizadas. O sea que se estaría partiendo también en el mes de junio. Junio, que termina hoy. Junio. Que termina hoy, exactamente. ¿No tenés las declaraciones juradas autorizadas para vender lo que tendrías que haber embarcado ya hace algunos días? Exacto, sí, sí. Ese es otro problema que estamos teniendo en algunos asociados que todavía no llegó la autorización de la declaración jurada, de lo que en teoría debería salir más rápido porque está el decreto del 50% de restricción. ¿Cómo están trabajando en FAENA las plantas frigoríficas vinculadas a la exportación hoy? ¿Cuál es la realidad de FAENA? Y la verdad que muchas de las plantas hay dos días que no están trabajando. Aquellas que habían tomado personal no se están renovando los contratos y muchas están dentro de lo que se llama garantía horaria, con lo cual también es una pérdida para los trabajadores que obviamente están muy preocupados porque tienen una pérdida del sueldo en sus ingresos, ¿no es cierto? Sin duda. Bueno, ¿tenés idea de cuántos trabajadores están involucrados con esto de la garantía horaria, los cuales les va a significar una enorme pérdida de capacidad adquisitiva en los próximos días, cuando empiecen a percibir el nuevo salario? Y la verdad que es más del 50% de los trabajadores que están vinculados con la actividad exportadora. Es un número referencial y muy importante. Nosotros estamos hablando con Alberto Fantini, de la Federación de la Carne, a ver de cómo poder campear esta contingencia. Incluso ya tomó intervención el Ministerio de Trabajo de la Nación con la posibilidad de algún tipo de subsidio, pero digamos, ni el trabajador, ni la federación, ni la industria adquiere un tipo de subsidio. Queremos trabajar de manera correcta, ¿no es cierto? Y adecuada. ¿El 50% de la industria exportadora de Santa Fe qué número es más o menos? Y estamos hablando de arriba de unos 10.000 trabajadores. ¿10.000 trabajadores con este problema? Que van a estar perjudicados en su salario porque muchos trabajan a lo que es a premios por algún tipo de producción, por productividad. Entonces, la verdad que es una situación crítica. Uno viene escuchando rumores, y esto no te compete contestarlo a vos, ¿no? De que estos trabajadores, ya anoticiados de lo que va a ocurrir con ellos, con el salario y con el trabajo de ellos, estarían dispuestos a salir a protestar fuerte, digo. Fuerte entre comillas, de salir a protestar visiblemente en rutas y demás. ¿Ustedes tienen la misma información? Sí, nosotros manejamos la misma información, sobre todo porque el panorama que vemos a futuro no es bueno. Tenemos que, con esta restricción del 50%, va a haber una... Los frigoríficos exportadores van a exportar un 25, un 30% menos de lo que se exportó en julio, que esto acarrearía una cifra cercana a los 100 millones de dólares mensuales de divisas que no estarían ingresando al país. Es impactante lo que estás diciendo. ¿No pudo haber comunicación de parte de ustedes que manejan las cámaras, los frigoríficos, más representativos de la exportación, para que funcionarios del Ejecutivo Nacional entiendan la problemática y haya, por lo menos, una posibilidad de exportar lo que ya se había convenido y lo que estaba, inclusive con la declaración jurada ratificada como para poder hacerlo? ¿No hubo entendimiento en esto? ¿O como para destrabar esta situación puntual, por lo menos? Y estamos tratando de... En las reuniones que estamos manteniendo, estamos informándoles a los funcionarios de los perjuicios que se pueden ocasionar, que son irreversibles y van a ser pérdidas económicas cuantiosas, no solo para la industria, sino también para los ingresos del gobierno, y que estas medidas, como te decía antes, no van a conllevar una baja o un mantenimiento del precio del valor de la carne propio de una situación de crisis, digamos, de devaluación e inflación que tiene el país, ¿no es cierto? Que perjudica a todos por igual. Estamos tratando de mantener reuniones y hacerles entender, y por lo menos darle nuestra visión y nuestra opinión como industria. Sebastián, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir por parte de ustedes en este conflicto? Bueno, como te manifestaba recién, estamos teniendo reuniones con funcionarios con la cartera de Culfas y de Basterra, prácticamente diariamente, en donde de alguna manera estamos aportando nuestras ideas y las posibles soluciones para que esta sangría, como si se quiere, no sea aún mayor. Te agradezco mucho, como siempre, tu buena predisposición, Sebastián. Te mando un fuerte abrazo. Por favor, Silvio, a disposición, como siempre, un gran saludo. Hasta luego. Sebastián Mendallán, hablando de lo que está pasando por estas horas, que panorama, ¿no? 10.000 trabajadores afectados directamente por esto que no tiene ningún tipo de explicación racional. Búsquele la explicación que quiera. Búsquele lo que más le convenga para tratar de interpretar esto que nos está pasando y uno no encuentra una salida lógica al conflicto, racional. Después de la pausa, seguimos haciendo con ustedes la mañana de Mercado Audición. Estamos, como cada día, hasta las 10.